A Lopo, Lopo, la doy cortito para Pablo Álvarez, Pablo Álvarez, por la banda derecha, la mueve hacia el centro, ahhh, ahhh, la ha perdido con el negro, pero espera, es una anuncia sin pesar, y ahora anuncios de patatas, danlelo al gato de cuatro saltas, para pasar una buena tarde al comparte de patatas, una salta. Nunca tendrás una verdad, la gara, 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 golpe de esta. Tracada a la subía, minuto 79, el deportivo tiene 10 minutos para empatar en el zarbellero, la coge, el medio del campo, cuidado, que se parece cansado. Ah, hola. Ah, ingenio, mis daño, es peligrosísimo, abrumado para Jesús Navas, Jesús Navas tira, ¡Larguero!, 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 ¡carrete! Gol, 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 gol. Luis Fabiano entró el tercero en su cuenta particular y el tercero de Sevilla esta noche. Aris Rubio no pudo con nada, es el futuro de Nava que había impactado la cruzeta y el rechace ante la posibilidad de los refuerzos deportivistas. Pegadita al palo, imposible para Dani. Pueda. Se siente al campo. Cambia la formación de deportiva para un 3-3-3, le echó a Canota. Se siente a la pelota y su pierda en su campo. Pueda el Sergio. Quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Se va a pierden. La pierda la cura. Lo pierda el campo. Abaza las tres cubieras de campo a tres cubieras. Luis Fabiano se va a dos. Luis Fabiano se va a dos. ¡Ahhh ¡buena! ¡Miraaaaaaaaaaa! ¡Ah, le pudo la presión al brasileiro! ¡Oh, magnífico! Cuando acabas el partido. Y Uto xeinta y siete, el servidero, el deportivo busca el empate. Tiene que perder dos goles en dos minutos. Acoges Sergio, tres cortes de campos, cada portero, en cada portero, ¡Viva Sergio, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que yo le quie! 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 ¡Que yo quie! ¡Que yo le quie! ¡Se hace un poco que está en buen caro el rival! ¡Se hace solo un delante del portero! A tres palos ¡Basí por bajo! ¡A contrapié! ¡Y туда, туда que ¡Deje de recuperarse el corte del campo! ¡Los activó! ¡Dinuto, 90, 90! ¡ disminuto, 90, 90! ¡Para el portero! ¡A cara, portero! ¡A cara, cara! ¡A cara, para! ¡Para, paro, paro, paro! ¡Aplente! ¡Para, palo! ¡Paro Palo! ¡Paro Palo! ¡Increíble es el Fubomate! ¡La Rufa! ¡Serfio! ¡Balanzar! ¡Quieres un minuto del partido! ¡Estamos en el cumple de los reunionarios! ¡Se balanza! ¡Altras a la Diagonal! ¡Paro Palo! ¡Paro Palo! ¡No! ¡La esperanza deportivista de Spumano! ¡Que printing, recupera la bola! ¡Amanza, tricolos del campo! ¡Te va, te va! ¡Te vas! ¡Te va Algárona! ¡Te va Lucas! ¡Te va Valeuka! ¡Te va! ¡Te va, Ñuta! ¡Qué grande es el jugal! ¡Espenar el Deportivo de Las Comunas Final, 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 final del partido.